Este es un eje del libro, la matriz, la madre, ¿no? Ya estaba presente en el primer libro de Valeria, acá lo tengo marcado desde el día de la presentación. Palabras como desmadre, etc. Siempre recuerdo con respecto a este tema una frase del poeta chileno Vicente Huidobro. Se debe escribir en una lengua que no sea Matarmar. Pienso que Huidobro y Vasejo son los más grandes de la vanguardia latinoamericana, ¿no? Bueno, el otro que iba a citar es Daniel Gigena, que también reseñó Madrecitas, ¿no? Él habla de tus lecturas de Vasejo y de Augusto de Campos, ¿no? Y dice, es difícil lectura en voz alta, como en los casos de los poemas escritos en doble columna. Esto se podría resolver tal vez sumando una otra voz. Ya voy a ir hilando todo esto que estoy diciendo, ¿no? Yo pienso que, cito mucho a Mijail Bajestín, que la lírica es la confianza y la espera de un refuerzo coral. Y acá doy una vuelta con respecto a las críticas anteriores y creo que este libro de Valeria es inseparable de otro que, corregime vos si mis datos son erróneos, editaste este año, editó Valeria este año, que se llama Sin órbitas, que apareció por el ojo del mármol. En los libros anteriores, por lo menos en los que yo tengo, supongo que habrá alguna plaqueta más, en equilibristas, en tendencias, vos ya usás neologismos, uniones de palabras, ¿no? En Sin órbitas sos meramente lírica, me parece, ¿no? Es un libro que no tiene esos neologismos, ¿no? Quizás haber llegado a ese libro, que tal vez pasó más indotortico que este, es lo que posibilita decir, bueno, ahora puedo mostrar la trastienda, que son tus anotaciones que venís llevando desde los años 90, ¿no es cierto? Imagina eso yo, en lo personal. Un libro líricamente perfecto te habilita ese otro lado, ¿no? Después lo voy a poner por escrito un poco mejor. Pero no quería dejar pasar ese dato, que no me parece casual bajo ningún punto de vista, ¿no?